Se ha hecho un paso en frente a casa, pero es imprescindible hacerlo fuera, esta clase supongo. Sin ninguna duda, ¿no? Es el mejor momento porque es el siguiente partido que tenemos. Siempre es un buen momento para lograr esa primera victoria y este partido de Santander, sabiendo que el Racing no nos lo va a poner sencillo, sabiendo que es un equipo muy interesante, con jugadores individualmente muy capaces en el uno contra uno, diría yo, y con un entrenador que conozco muy bien, porque ha sido excompañero y es amigo mío, y sé qué tipo de juego le gusta y está tratando de sacar adelante buenos resultados con un estilo, yo creo, bastante definido, pero también con alternativas, ¿no? Lo vuelvo a repetir, y es algo que voy haciendo casi cada jornada para ganar en Santander, tendremos que dar una muy buena versión, ¿no? Bueno, ahí también lo dèiem, ¿no? Que después de guanyar todos los partidos de casa, ahora falta guanyar fuera para acabar de confirmar la recuperación. Sí, sí, es esencial, ¿no? Porque, como decíamos ayer a la noche, con los partidos de casa exclusivamente no nos va a dar, ¿no? Entonces necesitamos empezar ya a ganar puntos fuera de casa, y mañana es el mejor momento, pues porque venimos de, evidentemente, de un esfuerzo grande, pero a la vez con una gran motivación, después de una victoria y con un estado de ánimo, bueno, pues yo creo, otra vez en un buen nivel, y ya te digo, con la ilusión y con las ganas y con el convencimiento de ir a ganar a Santander. Sí, es así, es la segunda división, ¿no? Ayer decíamos que una victoria, el partido contra el Depor, hacía que te quedases en el puesto decimoquinto, decimos esto, y con los tres puntos eres séptimo, ¿no? Entonces, esto viene a constatar la igualdad de la que hemos hablado de la segunda división de estos últimos años, y por lo que parece no va a ser diferente en esta temporada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cuando vienen los momentos buenos intentar alargarlos, lo comenté en pretemporada, pero sobre todo yo creo que lo que es muy importante es no perder la fe en los momentos que las cosas no salgan tan bien, intentar cortar evidentemente esos resultados negativos y que esas rachas, vamos a decir, de dificultad o de malos resultados sean lo más cortas posibles, ¿no? Pero las vamos a tener prácticamente todos los equipos. La sensación es que le podemos ganar a cualquier equipo, pero también cualquier equipo nos puede ganar, ¿no? Y esto está ocurriendo cada jornada en cada enfrentamiento, ¿no? Equipos que están arriba y que habían empezado fantásticamente, de pronto pues les gana un equipo que está bastante más abajo y hay resultados, en cierta manera, difíciles de predecir, ¿no? Entonces, bueno, no es nada nuevo, pero tenemos que intentar nosotros y conseguir, ya no intentarlo, sino conseguir esa primera victoria fuera de casa que nos vendría fantásticamente, ¿no? Una última pregunta per part meva. Mirant així el calendari, ja sé que els entrenadors dieu que heu de jugar tots contra tots, però si miras una mica el calendari, heu jugat contra els dos que van baixar l'any passat, Rayo i Oscar, els tres que van baixar ara fa dos anys, Les Palmes, Màlaga i Depor, els dos primers, i un dels que va baixar fa tres anys que és l'Sporting. Això vol dir que heu tingut un calendari molt complicat i que ara se suavitza una mica? Doncs, si he de ser consecuente un poco con la anterior respuesta, entiendo que no va a haber mucha diferencia, ¿no? Yo creo que más que, vamos a decir, las capacidades o el nivel de los equipos a los que nos hemos enfrentado, ha sido en el momento que los hemos cogido a la mayoría de ellos, ¿no? Nos ha tocado jugar contra equipos en muy buenos momentos en cuanto a tu estima, en cuanto a resultados, en el caso del Cádiz, en el caso del Almería, el mismo Ray Baecano, el mismo Huesca también, ¿no? Entonces, en unas dinámicas bastante positivas y eso siempre acrecienta la dificultad, ¿no? Yo creo que más incluso que el nombre o que la plantilla o el club que vayamos a jugar, ¿no? Entonces, presiento que no van a ser más sencillas ni más sencillos los partidos que vamos a jugar a partir de ahora, empezando por el de Santander. El Racing, como digo, yo creo que está haciendo un inicio de temporada muy interesante. Yo creo que es un equipo, y las estadísticas así lo dicen también, muy capaz en ganar duelos, en ganar duelos con el balón. Yoda, Lombardo, Nuja, la gente de medio campo para arriba son jugadores capaces, más allá de la idea colectiva que tiene el equipo, de ganar duelos individuales, ¿no? Entonces, nos van a obligar ya no solamente a ganar esos duelos, sino a tener una capacidad colectiva de ayuda importante también, ¿no? Entiendo que es un equipo que, aunque quizá en estos últimos partidos está jugando un poquito más, también corto para largo, además del juego combinado que le gusta a su entrenador, vamos a tener opciones, ¿no? Como también tuvimos ayer de ir a presionar y de intentar ganar, sobre todo, decíamos antes del Depor, esas segundas jugadas que te dan la posibilidad de llevar el partido hacia donde tú quieres y, sobre todo en nuestro caso, pues hacia la portería rival más que hacia la propia, ¿no? Pero también decía ayer que habrá momentos en que nos van a, bueno, pues contrarrestar esas presiones, que nos vamos a tener que juntar y ahí tiene que salir también la capacidad del equipo para sufrir y para sufrir juntos, juntos, cerca de nuestra portería, que sea el menos tiempo posible, pero sí que seamos eficientes también en este aspecto del juego, ¿no? Entonces, ahí está un poco todo en relación al equilibrio que tenemos que encontrar, ¿no? Yo con las alineaciones, los jugadores con sus capacidades y ser importantes con balón, pero también sabiendo que hay un compromiso sin balón que tenemos que tener como colectivo porque si no, no nos va a dar. Ya lo hemos hablado aquí más de una vez. Las Palmas. Las Palmas va arribar aquí después de jugar un dijous. Vosaltres havíeu jugat dimarts. Ara és una mica la inversa. Recordo aquell día, Las Palmas va estar molt bé la primera part. Després potser va notar el desgast. Temps que pugui passar això. També deies ahir que a la primera part hi va haver molt de desgast. Pues, mira, es lo que hay. Sí, nosotros también jugamos en Almería y allá también con poco descanso. Bueno, hemos tenido la ventaja respecto a Las Palmas. Ahora la tiene el Racing de Santander respecto a nosotros, pero no hay excusas. Al final, seguramente, menos de 72 horas no es el ideal para recuperar al 100%, pero a veces lo que se pierde en el aspecto físico se gana en el anímico, ¿no? Y yo creo mucho en los estados de ánimo. Creo que esta victoria nos ha dado una sensación de, como decíamos ayer, de dar un paso adelante. Creo que no es una sensación solamente mía, sino he podido corroborar hoy también en los jugadores. Y esto a veces, bueno, no sé quién le escuchaba hace poco, que decía, cuando tú ganas parece que el cansancio cuesta de llegar un poquito más, ¿no? Entonces, eso vamos a esperar el próximo domingo, ¿no? Que el cansancio seguro que llegará, pero, como digo, ahí es cuando necesitaremos más la fuerza del colectivo, ya no solamente la fuerza individual, ¿no? Hola. Sí. Sí, una mica en aquest sentit del poc descans, ¿tens previst fer gaires rotacions, donar descans a algun jugador que ha estat titular sempre, últimament? Pues, a ver, va a depender un poco aún de incluso la propia convocatòria de cómo venga la gente mañana, mañana sábado, porque al final, 24 horas después, normalmente el cuerpo no te dice exactamente en qué estado estás. Normalmente suelen ser las 48 horas, el momento donde, realmente, uno puede equilibrar, bueno, hasta qué punto, bueno, pues esos golpes o ese cansancio acumulado te va a condicionar, pero también es cierto que mañana al mediodía aún tenemos casi 36 horas hasta el partido, ¿no?, en Santander. Entonces, el partido está claro para todos que requiere del mejor equipo posible, requiere de un esfuerzo grande y de que jueguen los que creo que en estos momentos son mejores o van a venir mejor para este partido, ¿no? Entonces, sí, os adelanto que no va a haber los cambios que hubo el día de la Almería, es posible que haya cambios en la alineación, pero no en el nivel que hicimos en los partidos Cádiz y Almería, que como os dije en aquel momento sentí que era el momento oportuno para probar a todo el mundo y para prácticamente todo el mundo tuviese 90 minutos para, realmente, bueno, pues demostrar en qué nivel está, ¿no? Entonces, bueno, esto, en cuanto a resultados, no funciona, pero sí me sirvió a mí para ver en qué situación y en qué momento está cada jugador, ¿no?, o la mayoría de ellos. Una otra cosa, también en aquests atitudes, abans, estàs pendent en Mafeo o en Jairo, que no ets partidari i gaire de Forçar, estan descartats, hi ha algun altre juzgo de descartar. Bueno, tenemos que esperar un poco a mañana, como decía, ¿no? Como os decía, no soy entrenador de los que les gusta forzar al jugador, primero porque exceptuando que sea algo excepcional o una final o un último partido, no sé, que al final el riesgo, dices, bueno, pues sea menor, el mismo sí en cuanto a que puede recaer, pero menor en cuanto a la trascendencia después de esa posible lesión, no me gusta forzarlos, porque al final, también por experiencia, sé que cuando juegas sin estar al 100%, muchas veces estás más pendiente de lo que tienes o de lo que puede llegar a pasar que del propio juego. Y vuelvo a repetir, el partido del domingo nos va a exigir un esfuerzo muy grande como para estar con los cinco sentidos, ¿no? al 100%. Entonces, si mañana las sensaciones no son buenas, pues no vamos a forzar y lo que intentaremos es que lleguen en las mejores condiciones o al 100% para el partido del Elche. Y una última cosa per para mi, no sé si pots recordar una mica el teu passat o aquells mesos que vas a estar a Santander, com va anar, què va passar i com és que no vas fer-hi carrera allà? Bueno, pues fue una experiencia muy interesante, sinceramente, yo sabía dónde me metía, evidentemente no era el mejor momento del club, no era la mejor situación, pero una cosa era, vamos a decir, el tema institución o institucional y otra cosa era lo deportivo y obviamente al final como entrenador lo que traté de ver es si lo deportivo podía ser interesante, y entendí que sí, que lo era, había que hacer un equipo relativamente nuevo, llevamos unos cuantos jugadores en las cinco semanas que estuve trabajando allí junto con la dirección técnica y la verdad es que tuve la posibilidad de conocer a algunos de los chicos jóvenes que había en la cantera, muy interesantes, por cierto, trabajamos con ocho o diez de ellos durante esas cinco semanas y fíjate, con el paso del tiempo seguí mucho al Racing de Santander esos meses, me acuerdo que incluso en casa de mis suegros me decía el suegro bueno, si no has llegado a un acuerdo pero si has salido de malas maneras de Santander y tal porque estaba viviendo los partidos y realmente me hacía ilusión que el equipo funcionase, que ganase porque en cierta manera lo sentía casi un poco los primeros meses como un equipo mío también, es decir, hemos traído seis, ocho, nueve jugadores estos jugadores podían haber funcionado conmigo también y entonces fue un año ya te digo interesante en ese sentido con sensaciones curiosas y con sensaciones muy positivas en las cinco semanas que pude trabajar tengo un recuerdo de ese mes y medio fantástico primero por la aceptación que tuvieron tanto jugadores como toda la gente alrededor del equipo gerente el utillero el delegado los fisios toda la gente de alrededor del equipo sentí que que realmente les apetecía vivir esta experiencia ese proyecto y creo que solamente por el hecho de de hacerles sentir parte del proyecto de que ellos sintiesen que había una idea al principio evidentemente en pre-temporada no sabes tampoco si te va a dar puntos o no te va a dar puntos pero ellos vieron que había algo detrás que venía un entrenador que venía con ilusión con ambición y que les quería involucrar a todos entonces tuve una respuesta por parte de toda esta gente fantástica y corroborada después por los propios jugadores yo que llevo ya unos años esto y creo que son ya 34-35 y algunos de los mejores momentos personalmente personales y emocionalmente los tengo en esas cinco semanas o sea que fíjate si dio para en cinco semanas para bueno pues para quedarte con una idea que muchas veces pues la gente cuando decía te has equivocado yendo a Santander y tal digo no para nada al revés de todo se aprende lo primero yo sabía donde iba y es cierto que después lo que conllevó a que yo no siguiese o que no empezase la competición fue un tema más de estructura era un tema de contrato pero al final yo me acuerdo que incluso había firmado primero firmé un contrato para tres años y acabé accediendo a un contrato de un año nada más yo voy a entrenar a este equipo aunque sea un año pero después ellos y lo cuento aquí con toda sinceridad porque así fue yo les dije yo acepto este año de contrato no me olvido del que hemos firmado hace un mes y medio pero tenéis que responder y tenéis que mantener el contrato de los dos ayudantes que yo había llevado y eso no lo hicieron el presidente en aquel momento dijo que no que eso no lo iban a hacer entonces le dije que evidentemente no íbamos a llegar a un acuerdo pues que tomasen ellos la decisión que quisieran pero si no respetaban eso evidentemente no podía empezar y esta fue la historia con el reciente Santander ya que la pregunta era la mateixa ¿ya has tornat después al Sardinero o no? perdón si has tornat al Sardinero pues no no, no, no es la es la la primera vez que voy a volver allí yo creo si no recuerdo mal porque esto yo creo que era julio de 2012 julio de 2012 julio de agosto y después no he vuelto no me ha tocado viajar no me ha tocado jugar en Santander incluso diría que no he visitado la ciudad pues no 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 se ha dado la situación no por nada especial ni mucho menos al revés como veis mira tengo la suerte ya de tener dos, tres mensajes de amigos de Santander que quieren que nos volvamos a ver entonces siempre hay algo interesante en todas las experiencias que uno va teniendo por lo menos en mi caso que nos volvamos a ver gracias